La corrupción de la Guardia Nacional en Tamaulipas fue exhibida después de que más de 400 personas bloquearon la carretera San Fernando-Ciudad Victoria, causando unas largas filas de más de 20 kilómetros, debido a que acusaban elementos de la Guardia Nacional de extorsión, agresión, golpes y disparos de arma de fuego de uno de sus elementos, al detener a un vendedor de carros que cruzó por el retén que mantienen en la Y de entrada en San Fernando-Tamaulipas. PAN pide anular la elección de Tamaulipas. Acción Nacional alza la voz para exigir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haga una revisión exhaustiva de las investigaciones donde se vincula figuras morenistas con cárteles de la delincuencia organizada y su participación en la elección de Tamaulipas, donde favorecieron al candidato de Morena. Artasco en Altamira contra pésimo servicio de CFE. En los últimos cuatro meses, vecinos de la colonia ganadera han padecido el grave problema por los cortes de energía eléctrica, mismos que en la última semana han impactado en la vida de las familias, al grado de tener que dormir en los patios de sus casas, al no contar con el servicio para encender los aires acondicionados o por lo menos un abanico, y disminuir los efectos del calor extremo. Refuerza Municipio Alianza con la Iniciativa Privada. La construcción de un municipio en desarrollo y con esperanza es posible gracias a las alianzas que el gobierno del alcalde Adriano Seguera Kermion continúa estrechando, con la iniciativa privada para impulsar la reconstrucción del tejido social. Inauguran CAIC de Colinas de San Gerardo. Con una inversión de más de 3 millones de pesos, el presidente municipal Chucho Nader y la presidenta del sistema DIP Tampico, Aida Férez de Nader, inauguraron la construcción del CAIC Colinas de San Gerardo, que da atención a niños de 3 a 5 años de edad mientras sus papás trabajan.